Abraham, te reto a ganar un TNT Run sin saltar. Símbolo de mamadísimo. ¿Siquieres eso es posible? Bueno, mis querísimos bots, ya estamos aquí en el servidor de UniversoCraft. ¿Por qué voy a intentar hacerlo en este servidor? Exacto, porque en este servidor tengo rango. Soy alguien en este servidor, miren. Todos ustedes súbditos, ustedes intenten hacer esto. Miren, miren, miren. Soy superior a ustedes. Bueno, ya que a nadie le importa, vamos a seguir con el reto. Ya estamos aquí en el mapa de TNT Run. La verdad, la veo muy difícil, eh. Se los juro que estoy como que asimilando el ganar un TNT Run sin saltar. Creo que es imposible, creo que es imposible. La única fórmula que lo podría ganar es si juego con otra persona nada más. O si casualmente todo mundo de estos es un bot y se cae automáticamente. No sé cómo lo voy a hacer, así que vamos a intentarlo. La verdad, no esperen mucho de este reto. Ah, ya va a empezar, ya va a empezar. En 3, 2, wey, ¿qué pedo? Tengo prisa. Tengo cosas que hacer. Exacto. Comer y mastur... Ah, ya me caí. Es que no puedo. Es que no se puede ganar esto sin saltar. Mira, miren, fíjense, él tampoco está saltando, eh. El de allá solo está corriendo también. Si él puede, yo también. Pero no sé qué eran. El vato no tiene skin, así que probablemente sea un cabrón que es nuevo en Minecraft. Ah, ya me caí. Ya me caí, miren. Ya me caí. O sea, si hago un círculo, ya pierdo. Ya pierdo. Por favor, muérete. Wey, te quedaste quieto como 30 segundos. Este güey trae hacks. Míralo, 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 tramposo. No, no, ese trae hacks. Oh, ya estoy en la última capa. Y ya voy a perder. ¿Y ya voy a perder en serio? No, no, no. Sí, no. Bueno, ya estamos aquí. Empezó demasiado rápido. Ni siquiera alcancé a decir... A comentar algo antes de la partida. Ni siquiera alcancé a decir suerte a todos o algo parecido. Es que, es que... Bueno, vamos, 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 vamos. No, se me atraviese. No se me... No, no. Niño, quítate. Quítate. Mírame. No sé cómo hice eso, pero lo logré. Ok, ok, perfecto, perfecto. Es que no se atraviese en donde estoy yo. No se atraviese en donde estoy yo. No, no, mira, mira, mira. Es que... Está muy difícil. Bueno, señores, esto de la tercera partida ya está, la voy a ganar. ¿Por qué? Porque hoy vengo con toda la actitud de que lo voy a ganar. Exacto, solo necesito eso y un poco de fe. Bueno, necesito un 100% fe. Es que... Quítate, quítate, güey. ¿Por qué pasa en donde estoy yo? ¿Por qué se van por donde? Míralo, míralo, míralo. Qué necesidad. ¿Qué necesidad? ¿Qué estabas haciendo? El mapa está tremendamente enorme. Y pues puede que esté la probabilidad de que pueda ganar. Ya que van a sobrar muchísimos bloques. Así que esto es bueno, que el mapa sea grande. Pero pues lo malo es que hay muchísimos jugadores. Ojalá eso... Ojalá ya me caí. Se va a poder, botsitos. Se va a poder, mis querísimos bots. Se va a poder. Así como los bots que son ustedes, yo voy a poder ganarle contra estos bots. Y ya perdí, ¿no? Creo que ya perdí. No, no es cierto. No he perdido. No he perdido. No he perdido. No he perdido, señores. Déjenme ir por la orilla nada más. Voy a estar yendo por la orilla. No vengas por la orilla. Quítate. Rata. Ahí está, ahí está. No puede ser que esto está funcionando. No puede ser que esto está funcionando. No puede ser que eso funcionó. No puede ser que eso funcionó. Quedamos nueve personas. ¡No! ¡Sí! Ya me estoy hartando. Ya me estoy... No puede ser. No puede ser. Denme una oportunidad. Denme una oportunidad. Dejen que yo en el top tres, aunque sea. Neta, neta. No me hagan enojar. Por favor, permítanme ganar. Soy un streamer. Tengo rango de streamer. No puede alguien asimilar de que... Oye, bro. Ese cabrón no está saltando. No estará haciendo un reto para su canal tercermundista de 8 viewers. No, 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 no. Solamente quieren ganar, pinches muertos de hambre. No se crean. Yo también quiero ganar. Pero déjenme ganar, por favor. Oigan, acabo de descubrir un truco. No, no. Ok. Creo que ese truco no sirve. Este es un mapa muy pequeño y ni siquiera sé si se va a poder. Bueno, bueno, bueno. Voy a hacer mi táctica de irme por las... Ya perdí. Irme por dónde, irme por dónde. Es que no se puede. No, no te me atrapes. Ya no da risa. Ya no da risa. Por favor. Por favor. Permítanme. No vengas por aquí. Ay, me caí en la de abajo. Esta es la última, señores. Esta es la última y quedan 15 jugadores. Quedan 15 jugadores y es la última capa. No sé cómo lo voy a hacer. Va a ser casualidad de Dios de que se caiga todo el mundo al mismo tiempo. Pero no creo que vaya a suceder, la verdad. Estoy siendo realista. Mira, mira, mira. Es que... ¡Qué necesidad! O sea, literalmente pasó al lado de mí como... Como si se le ofreciera algo al joven. ¿Quedamos cinco? Ya perdí. Ustedes no son mis amigos. Son mis enemigos y les voy a tener que partir toda su perra. Esta es la elegida, señores. Esta es la elegida. Se puede. Se puede. Se podrá. Claro que sí. Vamos, 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 vamos. Sí se va a poder, señores. Sí se va a poder. Esta es la elegida. Como pueden ver, quité que se quitara las cosas de la pantalla porque me desconcentran, me molestan, me fastidian. Así que esta va a ser la carrera. Tengo un leve presentimiento. No sé, gran. Fuera de... Fuera de... Fuera de... No, no, no puede ser. No puede, no puede, no puede, no puede, no puede ser. Mucho presentimiento no sirve. ¡No! Me distraje, pendejo. Ok, ok. Ya sé qué voy a hacer, señores. Ya que todo el mundo está ahí arriba. ¡No! ¿Cómo te caes tan rápido, bot? ¿Cómo se cayó tan rápido? No, cómo son malos. Ok, vámonos por aquí. Se me hace que en este mapa sí puedo ganar, señores. Como pueden ver, son varias capas. Y puede que se caigan en esta capa o se caigan en la capa aquella, que es una extra. Se puede, señores. Se puede. Este reto puede ser posible. Todo puede ser posible si se quiere. ¡Claro que sí! Mi mamá no creyó un culo. Vamos, 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 vamos. Se puede, se puede. ¡No! Hay bien culo, hay bien culo. No puedo, no puedo. No es cierto, Abraham. Quedan solo 11 personas. Solo 10 personas. Quedan 10, güeyes. Quedan 10, ¿eh? La verdad no están, no son tantos. No son tantos, ¿eh? A ver, voy a intentar tapar aquí. No vengas para acá. Dime que no vino para acá. Dime que no vino. Quedamos 9, señores. Quedamos, quedan 8. Quedamos 8, señores. Quedamos 8. Voy a estar dando vueltas aquí. No sé siquiera si esta táctica me va a servir o ya la cagué o qué vaya a pasar, pero quedamos 7. No puede ser, no puede ser. Dime que todos se van a caer. Dime que todos se van a caer y yo voy a ganar y me la van a pelar y voy a poder hacer un video en YouTube que va a tener 10 millones de vistas y va a tener un chingo de... Quedamos 5. Quedamos 5, Ramírez. Quedamos 5, Ramírez. Quedamos 5, Ramírez. Ahí habrá más, ahí habrá. Me está temblando el... Estoy temblando, estoy temblando, estoy temblando, estoy temblando. Quedamos 5, quedamos 5. El círculo se está haciendo muy chiquito. El círculo se está haciendo muy chiquito. Se van a caer, se van a caer, se van a caer. El círculo está muy... Quedan 4, quedan 4. El círculo está muy chiquito. El círculo... No, 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 no. No. No puede ser, avísenme cuando vaya a empezar, no mames. No, no, no. Quítate. Quítate. Ok, voy a empezar. Es buenísimo, Ramírez. Tú eres malísimo. Nico de tu... Creo que tengo una táctica, señores. Creo que tengo una táctica. Lo creo. Ya jugué como 30 partidas y no gano ninguna, pero tengo una estrategia en este. ¡Ah, que la chingada, pero empieza primero, puto juego de mierda! Ok, Abraham, relájate, relájate, relájate. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, guapo, tranquilo. ¡Oh! Gracias. Gracias. No sé si voy corriendo Voy pinche caminando Lo siento que se mueve bien rico Y va bien recio Tranquila Abraham Ya nomás quedan 12 pendejos Ahorita pierden, ahorita pierden Ya nomás quedan 10 Te queda la mitad de todo este espacio Para que pinche estés caminando aquí solo como pendejo Se puede Abraham Se puede, solo quedan 9 Abraham Solo quedan 9, no quedan tantos Quedan muy poquitos Quedan 7 Abraham, quedan 7 Tú puedes, tú puedes Quedan 5 Abraham Quedan 5, tú relajado Tranquilo, calmado Se van a caer en cualquier momento Esas 5 personas, bueno 4 Porque tú eres uno de ellos, no seas pendejo Se van a caer ahorita, se van a caer ahorita Tú tranquilo, quedan 4 Queda 1 Queda 1 Ay mi madre el bicho Ay mi madre el bicho Ramírez Ay Ramírez Ay Ramírez Ay Ramírez Ay Ramírez Ramírez, ¿por qué no se cae Ramírez? ¿Queda uno? ¿Por qué no se cae Ramírez? ¿Por qué no se cae Ramírez? ¡Cáete Ramírez! ¡Cáete Ramírez! ¡Cáete Ramírez! ¡Cáete Ramírez! ¡Cáete Ramírez! ¡Cáete Ramírez, por favor! ¡Por favor! ¡Sí! pinche reto de mierda GG se acabo el video espero que les haya gustado dale me gusta suscríbete y compártelo con tu ex con tu novia yo que se adios